Hoy te enseñaré a hacer este pie de limón que queda buenísimo. Lleva solo tres ingredientes y es súper fácil, rápido y saludable. Para el pie vamos a necesitar un paquete de galletas marías, una taza de yogur griego, y limones. Iniciaremos mezclando el yogur con el jugo de dos limones, pero si a ti te gusta mucho el limón, igual le puedes agregar más. Aquí en este paso también le puedes añadir un poquito de vainilla o stevia si es de tu preferencia. Yo voy a utilizar un recipiente pequeño de aluminio, pero igual tú puedes utilizar algún refractario o tope. Enseguida en el recipiente voy a colocar una capa de galletas, después un poco de la mezcla, Luego otra capa de galletas y después la mezcla, y así sucesivamente. Por último le pondré algunas galletas encima para decorar, junto con una rodaja de limón. Y lo llevaremos a congelar por alrededor de una hora. Pasado el tiempo, simplemente lo partimos y ahora sí a degustar. Estoy segura que te va a encantar, y lo mejor de todo es que es una versión mucho más sana, pero igual de deliciosa. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en la próxima receta.